Estamos invirtiendo casi 39 millones de pesos del Fideicomiso CETEC 2211 para hacer posible esta obra para los cozumeleños. Y que además lo que se busca con este nuevo edificio, en este nuevo sistema, es que la justicia pueda ser más expedita, más pronta, más justa para los ciudadanos de Quintana Roo y en general para los ciudadanos de México. Así que esto será muy benéfico para Cozumele, será muy benéfico para nuestros abogados litigantes en materia penal, será muy benéfico para los jueces y sé que así será para Cozumele con este nuevo edificio que será para la implementación de este sistema novedoso, pero que será muy bueno para la ciudadanía y para el país. Enhorabuena, que viva Cozumele.